No siempre, pero a veces veo situaciones injustas de violencia y agresividad hacia la mujer que está de parto. ¿Qué puedo hacer? Afortunadamente, la violencia en el parto está cada vez saliendo más a la luz y los profesionales y las profesionales están cambiando, estamos cambiando nuestra visión y nuestra perspectiva en este aspecto. Cuando tengas que enfrentarte a situaciones tensas, situaciones agresivas o de violencia, ponte siempre en el lugar de la mujer. Entiende que la mujer está en una situación vulnerable, probablemente indefensa, y te toca a ti defenderla, apoyarla y protegerla. Después puedes utilizar recursos como hablar con tus superiores, hablar con tus coordinadores, hablar con otras compañeras, escribir lo que ha ocurrido, escribir tus pensamientos o incluso denunciarlo si es posible. Pero en el momento en que ocurra, ponte siempre, es tu deber como profesional, es tu deber ético estar al lado de la mujer. Gracias. Gracias.